informativo del Eje Cafetero. Esta hora nos acompaña Valentina Noza Orozco, ella es tecnóloga en entrenamiento deportivo y también es líder social y es candidata al Consejo de Dos Quebradas por el Partido Liberal L número 11. Valentina, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, don Álvaro, ¿cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, buenos días para las personas que nos están escuchando esta mañana. Le damos los muy buenos días a la candidata al Consejo de Dos Quebradas por el Partido Liberal, Valentina Noza. Valentina, ¿cuántos años tiene? Don Germán, tengo 27 años. 27 años. Sí, señor. Y veo que anda con su bebé. Ah, sí, señor, es mi hijo, anda conmigo para arriba y para abajo, en campaña, en barrios, todo el día, sí, señor. ¿Usted anda con el niño todo el día desde que se levanta hasta que se acuesta? Desde que me levanto hasta que me acuesto, 10, 11 de la noche, mi hijo está conmigo. O sea, que él sale a hacer campaña contigo todo el día. Todo el día. La gente ya nos identifica, sabe que ando con mi hijo, el amor por él es el trabajo que estamos haciendo también ahora. ¿Usted tiene esposo? Sí, señor, claro. ¿Y su esposo qué hace? Mi esposo actualmente es abogado y también está conmigo en la campaña, andamos los tres juntos. Y, bueno, él acompaña también de vez en cuando, cuando no está laburando. Sí, señor, de vez en cuando, cuando no está laburando. O sea, y no tiene con quién dejar el niño, entonces. No, señor. Valentina, ¿por qué tomó esa decisión de meterse a la política, de aspirar, en este caso, al Consejo de Dos Quebradas? Bueno, don Germán, pasa muchas circunstancias en el municipio. ¿Por qué decidí entrar en la política? Porque nos cansamos de siempre ver los mismos, que en ningún momento velen por la comunidad y los habitantes de Dos Quebradas. El municipio en estos momentos va de para atrás, no avanzamos en absolutamente nada. Queremos entrar al municipio, velar por los derechos que tienen los niños, tanto los habitantes del municipio. Sé que como concejal, como amiga de los barrios, de los líderes de las comunas de Acaldo, de Dos Quebradas, sé que podemos lograr un mejor municipio, un mejor futuro para los niños. Valentina es hija de un gran amigo mío que ya falleció hace algunos años de Marsella. Sí, señor. Alberto Noza Piedraíta. Alberto fue un dirigente importante en Marsella, fue concejal de ese municipio, estuvo por boticos, no fue alcalde por elección popular allí en ese municipio. Un hombre comprometido con la radio, artista, bueno, un hombre que hacía muchas cosas. ¿Usted siente que le sacó la vena política a su papá? Así es, don Germán. Bueno, siento las ganas de servirle a la comunidad, como lo hacía mi papá en el municipio de Marsella. Siento ese deber de servir tanto a los niños, a los adultos. ¿Por qué? Porque en una candidatura o en una alcaldía, en un gobierno, necesita alguien que vele por nosotros. Y hemos visto en el municipio de Dos Quebradas que hemos sido desamparados. Somos personas que han sido gobernantes en el municipio, pero no velan por nosotros. Y necesitamos un amigo, sí o sí, tanto en la alcaldía como en el consejo en estos momentos. A propósito de la alcaldía, ¿a quién el Partido Liberal dejó en libertad a toda su militancia y a sus dirigentes para que escogieran cualquier candidatura a la alcaldía de Dos Quebradas? ¿Usted, quién es su candidato o su candidata a la alcaldía de Dos Quebradas? Para mí el candidato rotundo, el candidato idóneo para el municipio de Dos Quebradas es el doctor Oscar Mauricio Toro. Tiene las cualidades de gobernar excelente el municipio. Necesitamos un alcalde como él, alguien que se apersone de nosotros. Un candidato que él ya sabe el dolor que ha vivido Dos Quebradas. Ha sido personero por mucho tiempo. Duró varios periodos. Y él sabe qué es el sufrimiento que estamos pasando ahorita en el municipio. Dentro del programa de gobierno de Oscar Mauricio Toro, ¿qué es lo que más le llama la atención de lo que él quiere hacer por Dos Quebradas? Un concejal es un coadministrador. Ayuda, aprueba el presupuesto general del municipio, aprueba un plan de desarrollo para los cuatro años de ese gobernante y el periodo por el cual son elegidos los 17 concejales, en este caso de Dos Quebradas. Dentro de ese programa de gobierno, ¿qué resaltar? ¿Qué decirle a la gente? Bueno, le digo a la gente. El tema de basuras en el municipio está muy grave. Es un municipio hermoso, pero ustedes de que entra al municipio, en la mayoría de barrios, la basura está en el piso. Eso es conciencia, también puede ser de servicio a tanto de la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos encargamos de establecer un horario exacto de sacar la basura, no sacarla antes de tiempo. Porque en el momento después de pasar la basura y ya mucho tiempo tirada en el piso, los perritos, los indigentes, la riegan y así queda la basura. Lo que hace servicio es recoger solo como lo más grande, la bolsa, pero la basurita que queda en el piso, ahí queda. Eso queda feísimo en la ciudad. O sea, necesitamos mejorar sí o sí las basuras. Algo que me ha impactado mucho de la campaña que está haciendo en estos momentos es el doctor Oscar Mauricio. ¿Y qué está proponiendo Oscar Mauricio Toro con respecto a mejorar ese tema de la recolección de basuras? Hacer, incentivar a la comunidad, a los habitantes. Cultura ciudadana. Hacer una cultura ciudadana, porque eso va entre nosotros mismos. La empresa existe para recoger las basuras. Pero, ¿qué pasa? Estamos fallando nosotros como habitantes en el municipio y necesitamos hacer una cultura ciudadana. Bueno, Dos Quebradas tiene un problema también de descomposición social. Tiene una madre cabeza y hogar por la que hay que trabajar, una madre comunitaria que vela por los niños, por sus hijos y por los de los demás, madres sustitutas. Pero también hay un habitante de calle. Hay una gente adulta mayor, los adultos mayores. Hay una juventud que está, mucha de ella, inmersa en la droga, inmersa en los vicios que solo los conducen a un fracaso en su vida. ¿Qué hacer por estos sectores de la sociedad? Es increíble que el municipio de Dos Quebradas sea uno de los municipios que con más heroínas se esté consumiendo en el municipio. ¿Qué pasa? Yo he notado, en el municipio falta mucho deporte. Necesitamos cultivar niños desde abajo, para que cuando crezcan sean personas de bien. La Casa de la Cultura, he notado, en el municipio prácticamente no existe. Es una Casa de la Cultura que debería existir diario, deporte para los niños, cultura, y se está acabando. Eso también se ha hablado con el doctor Oscar Mauricio. Necesitamos en los barrios incentivar a los niños en deporte, darle las ganas a ellos de decir, necesito entrar a este deporte, tener más acompañamiento, porque en el municipio no hay tampoco candidatos o personas jóvenes que no represente deporte, digamos, departamentalmente o nacionalmente. ¿Qué hacer, por ejemplo, por las mujeres? Usted es una mujer joven, es tecnóloga en el deporte, quiere servirle al municipio. ¿Cómo cree que desde el Consejo Municipal le puede ser útil a su género? Bueno, para mi género, somos mujeres emprendedoras, mujeres aguerridas, empoderadas. La mujer siempre ha representado, en cualquier situación de la vida, el control, el orden y la disciplina. Sé que las mujeres podemos, por ejemplo, las mujeres cabezas de hogar, hay madres que de pronto no pueden salir a trabajar por sus hijos, como me pasa a mí, gracias a Dios yo puedo salir con mi hijo, y puedo con él combatir y hacer la candidatura con él. Pero hay madres que de pronto no han podido trabajar, no han podido salir por cuestiones de, digamos, que no tienen quien les cuida a sus hijos. Crear un emprendimiento, un proyecto directamente con la alcaldía, con el doctor Mauricio, que nosotros podamos ayudar a solventar esas familias, o esa madre, cabeza de hogar, que necesite su trabajo, sea desde su casa un emprendimiento que ella saque a reducir, para ventas, por internet. Ahorita el marketing por internet se está viendo mucho, todo lo que tenga que ver con redes sociales. Y la idea es eso, siempre ser un acompañamiento para ellas, tanto para la comunidad, los niños, no vea una aconsejal más, sentada en un recinto, sino una amiga de la comunidad y del barrio y de las mujeres. ¿Qué hacer, por ejemplo, por los adultos mayores? Bueno, es una problemática que hemos visto en los barrios. Se me ha rimado mucho adulto mayor. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta mucho la recreación entre ellos mismos, actividades. Sacan hasta reina. Y este año, uno de unos barrios nos contaba, no, no podemos sacar reina porque no tuvimos un apoyo. La idea es eso, seguir acompañándolos. Algo que siempre ha continuado en el municipio de Osquebradas, algo que no se puede perder, es los abuelitos. Hay centros que ellos puedan llegar, desestresarse, porque ellos también se estresan. Bailar, recreación. Y eso es lo que notamos en los barrios, que ellos son personas que se sienten ya olvidadas, que como si ya no existieran en el municipio. Y son personas importantes también para acá en el municipio, como tal como habitantes. A propósito de habitantes, Losquebradas tiene uno más de sus problemas, son los habitantes de calle. Parece que se han incrementado de una manera sustancial. Y esto trae consigo un problema de descomposición social, porque no solamente las condiciones infrahumanas en que ellos habitan la calle, sino también a veces el daño que causan a la ciudadanía. Porque es que aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, los desmanes de ellos son a veces exagerados. ¿Qué hacer por esos habitantes de calle? Los proyectos de Oscar Mauricio Toro, que vamos de la mano con él, se va a buscar la manera de una fundación para los habitantes de la calle, para los problemas con drogadicción, heroína, sea público. Porque la mayoría son privados y hay personas que no tienen con qué pagar para estar en un establecimiento. Se va a manejar un proyecto público para los habitantes de la calle, familia, conocidos que de pronto no tengan la manera o el dinero de ingresar a una fundación, puedan ingresar. Valentina, vuelvo al vuelvo del niño. Es decir, ¿cómo meterse a una campaña política con un bebé de 10 meses? Y es decir, ¿a qué hora se levanta usted? ¿A qué horas comienza la campaña? Desde las 6 de la mañana nos estamos levantando. Desde las 6 de la mañana está con el niño, ¿y se acuesta a qué hora es? De tipo 10, 11 de la noche. ¿Y hasta esa hora lo acompaña el bebé? Hasta esa hora está activo. No duerme tampoco. Está andando conmigo a la calle dos, tres horas, barrio por barrio. ¿Y la gente que le dice, mire, por ejemplo, el niño ahí llorando, inquieto, ¿cómo está financiando su campaña? Estamos financiando mi campaña con recursos propios. Estamos haciendo un esfuerzo entre mi familia. Estamos sacando adelante esta candidatura. Es una mujer para admirar a Abelardo, ¿no? Sí, sí, yo he creado, claro, claro. Merece todo el reconocimiento. Merece todo el reconocimiento. Que de pronto le critiquen que está con el niño. Es la mamá. Es la mamá. Pues es que no tiene los recursos para dejarlo con otra persona, ni un familiar tampoco. No, señor. Entonces le toca salir con el bebé. Una mamá tiene que tener su hijo. Yo me imagino muchas mujeres diciendo, entonces, ¿para qué se metió a eso? Hiciera lo contrario. Para Álvaro, ¿para qué se metió a esa campaña si no tiene con quién dejar el bebé? De pronto le dicen. Poner el bebé todo el día desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Y si lo dejan en la casa le van a decir, ¿por qué abandona a su hijo? Es así de enorme los deseos, las ganas suyas de servirle a la gente. Cuando uno se mete a la política, bueno, hay unos que se meten por interés y por negocio, pero digamos que cuando uno se mete realmente y lo digo por mi experiencia, a ser útil a la gente, a servirle a la gente, realmente a veces tiene que tener este tipo de sacrificios. Usted siente que son tan enormes esas ganas de ser concejal, de seguirle sirviendo a la gente que tiene que, digamos, soportar este tema de exponer a su bebé a que esté todo el día en este recorrido cuando debería, podía estar tranquilamente en una cuna como tantos niños en su casa. Don Germán, sí, es tantas las ganas y la necesidad que necesitamos sí o sí que lleguemos al consejo. ¿Por qué? Quiero servirle a la gente, a las personas del barrio, a los líderes. Necesitamos ayuda de la mano del doctor Oscar Mauricio sacar el municipio adelante. Llevamos más de 12 años con una administración que no vemos resultados, no vemos que avance el municipio. Y sé que con el doctor Mauricio lo podemos lograr. ¿Cuál sería ese mensaje ya finalmente para la gente que la está viendo y que la está escuchando para que la acompañe en este propósito de llegar al consejo de los quebradas por el Partido Liberal? Los invito a que apoyen esta nueva propuesta del logo del Partido Liberal y el número 11. Quiero servirle a la comunidad. Quiero apoyar que sea una amiga más de ustedes en el consejo, no una persona que va a estar sentada todo un día en un recinto y no va a hacer absolutamente nada. Quiero servirle a los niños, a los abuelitos, a los jóvenes. Necesitamos más oportunidades para los jóvenes. A veces estudiamos mucho tiempo, cinco años en una carrera, pero no tenemos oportunidades ni para un trabajo. O hay personas que quieren estudiar y no tienen un apoyo para una beca, media beca, con posibilidades de sacar una carrera adelante. Entonces los invito que por el logo del Partido Liberal marquen el número 11. ¿Sabe Álvaro por qué invité a Valentina? La vi de la mano en las calles recorriéndose el municipio con mi sobrina Angie que está aspirando a la asamblea. A propósito, usted está trabajando en Llave con Angie para la asamblea. ¿Cuál es la idea? Somos mujeres empoderadas, mujeres que queremos también llegar a gobernar por un municipio, por un Risaralda, para hacer algo mejor entre toda la comunidad. Es decir, Angie es de la asamblea y usted es del Consejo de las Cuidadas. Así es, de la mano. Y se están recorriendo las calles, los semáforos, visitando, haciendo reuniones. Es así, es la única manera de llegar a la comunidad. Puerta a puerta, que me conozcan, que sepan quién soy. Puede que sí, no, mucha gente no me conoce. ¿Por qué? Porque a veces no cuento con un recurso de 12 a 15 millones de pesos para adquirir una valla, para que la comunidad o habitantes de Dos Quebradas me vean, pero sí puedo llegar a su puerta en todos los barrios para que me puedan conocer y conozcan mi propuesta. En redes sociales le escribe Jorge Iván Arango Pérez una propuesta joven y es lo que nuestro Consejo necesita. También escribe qué bueno cambiar esos ameñados en el Consejo. Bueno, Valentina... Disculpe, ¿usted sabe qué significa el número 11, Valentina? No sabe el significado, se lo va a leer. En numerología esotérica y cámica, el 11 nos conecta con los misterios de la vida y la muerte, con la luz y la oscuridad al mismo tiempo. En numerología del tarot y cábala, el arcano 11 muestra la imagen de una mujer hermosa domando a un león. Es la fuerza. El 11 es el fuego sagrado de la energía kundalini. Ahí está. Está el significado de su número 11, doble 1. Y ese es el número que le tocó a usted en el tarjetón. L11. El L11, sí señor, por el logo del Partido Liberal. ¿Qué bar le dice el número 11? El 11, el día, la fecha o la hora en que nació mi hijo. ¿Su hijo nació un 11? A las 11 de la noche, el 26 de octubre. Nació el 26 de octubre a las 11 de la noche. Sí señor. 11 jugadores tienen las elecciones de fútbol. 11 jugadores. Muchos 11. Bueno, Valentina Noza Orozco que es candidata al Consejo de Dos Quebradas L11, pues mil gracias por acompañarnos. Y muchos éxitos Álvaro, hay que desearle porque Berraquita, Berraquita salió a hacer campaña todo el día con el bebé y se le muestra y a lo avispada que es, carismática. Así que un feliz fin de semana le deseamos también. Muchas gracias don Álvaro, don Germán por darme la oportunidad y por invitarme a la misora. Gracias.